Hay un detalle que queda muy al caso con lo que estuvieron platicando con el maestro Raúl Dian sobre la interacción de la estructura con los muros. Tenemos que hacer una puntualización de edificios altos que son de estructuras de acero. Y finalmente quisiera platicarles algo más de aspectos de vulnerabilidad. Esta plática es un intento, intenté quitar muchas cosas demasiado técnicas porque al final el propósito es que podamos hacer unas conclusiones y se lleven algo de esta plática. Entonces, entrando en daños estructurales, viene el sismo, 19 de septiembre, 1 y 4 de la tarde. El problema con esto es que el epicentro estaba muy cerca de Ciudad de México, apenas 120 kilómetros, de manera que aunque el sismo tiene una magnitud en escala recta de 7.1, las aceleraciones que llegaron hacia los edificios fueron muy altas. También una semana después del sismo se hizo un conteo de las estructuras para saber qué platicanías estaban en función del sistema estructural. Entonces, vean, una semana después apenas estaban los edificios por rescatando a personas y estaban viendo qué es un rato estructural es el que había tenido el colapso. Fíjense, por acá hay, en este conteo de estos autores, estructuras, columnas de concreto con un sistema que se llama losa plana, ellos identificaban que eran 27. Sistemas de mapostería no reforzado, 9 colapsos, todos son de Ciudad de México. Sistemas de mapostería confinada, ellos contaban 4 colapsos. Estos marcos momentos resistentes de concreto, ellos contaban 3, y en ese momento, una semana después, parecía que había uno de los edificios era parte de acero y parte de concreto. Pasaron más días y se pudo establecer que la estructura no era parte de acero y parte de concreto, sino era toda de concreto. Y había unos elementos de fachada que se parecen que era parte concreto y parte de acero, pero no, era solo de concreto. Entonces, yo con mis alumnos, con mi grupo de investigación, nos dedicamos a estudiar el comportamiento de estructuras de acero. Así que hablábamos a Tlaxcala, hablábamos a Puebla, hablábamos a las entidades gubernamentales, a las sociedades técnicas, a ver si alguien tenía daños en estructuras de acero y nos encontramos cosas como esta. Pues sí, decían, aquí tengo estructuras de acero, y decían, bueno, ahí parece que hubo unas cargas sexuales y se dañó así, pero no era algo verdaderamente grave, así eran estructuras, daños muy superficiales. Vean este concesionario automotriz, vean ese romillo oscuro porque pusieron techos altos y sí tuvo una mala interacción con el muro de macostería, pero eran daños superficiales hasta que nos encontramos con este. Es un edificio de tres pisos, es bastante regular, es un edificio federal, vean que el sistema era con una columna en sección cajón y las traves eran unas armaduras planas. De acuerdo a la información que pudimos reunir, el edificio fue inaugurado en mayo de 1990, no tenemos la fecha de la construcción, pero este edificio, que tenía ese sistema estructural, tuvo algunos daños. Después de que ocurrió el sismo, apenas unos días después, nos dijeron, el edificio es de acero, hicimos los trámites para poder ingresar, vean los edificios, los muros de macostería, pues estaban significativamente dañados, eran armaduras claras cuando se volvieron de acero, y si le ponemos un plomo de este lado, pues nos dábamos cuenta, y un plomo de este lado, pues nos dábamos cuenta que el edificio tenía una deformación residual después del sismo, pero si dábamos una caminata así como está acá, no veíamos el daño, no sabíamos dónde estaba. Entonces, veíamos las armaduras planas, tal cual como las vemos aquí, no había daño, no había daño a la soldadura, ninguna lebonal tenía pandeo, ninguna cuerda tenía fluencia, y las columnas estaban recubiertas con muros de tabla roca. Dada la sospecha que teníamos que algo funcionaba mal, pues conseguimos la autorización para poder quitar la tabla roca, y lo que nos encontramos fue esto. Articulaciones plásticas en la base, este daño que está aquí, se llama articulación plástica en la base, y también en la parte de arriba. 29 columnas de las 54 columnas en planta baja, solo en planta baja estaban dañadas así, algunas solo en la parte de abajo, algunas en la parte de abajo y en la parte de arriba. Aquí se ve la parte donde estaba el canal, donde estaba la tabla roca, y que finalmente cuando pudimos retirar todo eso nos dimos cuenta. Pero tuvimos la fortuna de ingresar varias veces al edificio, entonces tomamos medidas de las placas, tomamos alturas de entrepisos, tomamos de qué tamaño estaba la soldadura, cuántas cuerdas tenía, cómo era la configuración, y dentro de todas esas veces que entramos, pudimos ver la evolución del daño solo porque eran gravitacionales. Esto es 4 días después del sismo, se acuerdan que les decía que quitamos el muro tabla roca, a esa falla aquí en la columna de sección cajón, esto es 16 días después del sismo, vean que solo porque era gravitacional, las placas se seguían doblando. 28 días después del sismo, vean que ya es una deformación significativa, y hoy la última vez que entramos, y de hecho les sugerimos que nunca más volviera a entrar alguien ahí, 51 días después del sismo. ¿Cuál es nuestra experiencia con eso? El edificio no colapsó, pero tenemos que tener algún tipo de experiencia, y hay que voltear a los sismos que habían ocurrido anteriormente, y nuestra experiencia es esta, no es una experiencia agradable, es el conjunto de Pino Suárez, y me tuvo que regresar al sismo de septiembre de 1985. Si han estado por allá, este es Calzada Tlalpan, o sea que para allá está el centro, la Torre Tenoamericana, el Zócalo, y para el otro lado está la zona sur. Este era un conjunto muy moderno para su época, vean que en la parte de abajo tenía una zona comercial, e incluso tenía acceso directo al metro Pino Suárez. De estos, como estaba pensado, habían dos torres un poquito más chaparritas, que así como se ve es esta de acá, y habían tres torres altas. Una de esas torres altas colapsó, y las otras dos, aunque no colapsaron, tenían daños residuales significativos. Entonces, después del sismo, se retiraron todos los muros de mampostería, y se quedó únicamente el esqueleto de acero, y se pudo hacer, digamos, una autopsia, para entender esto que había pasado. Aquí se verán unas fotografías del acercamiento para ver que el sistema estructural eran las armaduras planas que estamos platicando, y las columnas de sección Cajón. Vean, aquí están las columnas de sección Cajón, son de los edificios que quedaron en pie. Con el mismo tipo de articulaciones que se presentaron en el siglo de 2017. ¿Cómo es lo que yo estaba esperando que tuviera este comportamiento? ¿Cómo yo esperaría que fuera la evolución del daño? Bueno, sin entrar demasiado de 10 técnicos, lo que yo esperaría es que cuando venga la fuerza lateral, lo primero que ocurra es que se dañe un segmento que se denomina segmento especial, y este me sirve como primer fusible. Ya sea que tenga diagonales o no tenga diagonales, este sería el primer fusible. Una vez que se dañe esta diagonal, lo que transmite la columna son unas fuerzas cortantes, y yo mi columna, para que no falle antes de la diagonal, pues tendría que diseñarla con la máxima capacidad, o la máxima demanda que le ocasiona estar en otro plano. Entonces, esta columna sería como la segunda línea de defensa, y este sería el fusible. ¿Cómo calculo eso? Con una ecuación que proveen los reglamentos, que provee la norma técnica. Se ve muy aparatosa la ecuación, pero razonémoslo juntos. ¿De qué tiene que depender? Pues dime cuánto soporta la diagonal que está aquí, dime cuánto soporta la tensión, cuánto soporta la compresión, dime cuánto soporta la inflexión, la cuerda, es decir, dime cuánto es el peralde, dime cuánto es el momento de inercia de la armadura, dime cuál es el ancho del segmento especial, dime cuál es el ancho de la armadura. Todo esto está aquí metido en estos sumandos, con eso se calcula este cortante y así se calcula la carga del diseño de la columna, vigilando que primero falle la diagonal, primero falle la armadura y después que falle la columna. Eso acá no estaba aplicado, pero no estaba aplicado porque no estaba de manera explícita en los reglamentos de la época. Así que, si esto lo hubieran aplicado en el edificio del sismo de 2017, no debió haberse dañado la estructura, pero nuestra investigación fue más allá. Estas son algunas de las estaciones sísmicas con las que se registró el sismo del 2017. Son solo las estaciones de una organización que se llama SIRES, es un centro de registro e instrumentación sísmica. A estas estaciones hay que sumarla a las estaciones privadas o de las universidades. Pero lo que más quiero subrayar aquí es que nuestro edificio que estamos platicando andaba por aquí, lo que quiero decir que había varias estaciones cercanas y de hecho les cuento que una de las estaciones solo estaba a 300 metros. Es decir, si este fuera el edificio dañado, caminando a la esquina y a la vuelta, ahí estaba una estación. Entonces teníamos una muy buena referencia de cuál había sido la demanda que dañó el edificio. Entonces, sin entrar a demasiados detalles técnicos, hicimos unos análisis de acolchones ahí del modelado del edificio y le pusimos las señales más cercanas al edificio, los que dañaron el edificio. Y así pudimos entender cómo fue la redistribución de demandas. Y efectivamente nos dimos cuenta que la carga axial que podíamos estimar acá, pues no había sido definitiva para dañar esas columnas. La columna tenía todavía capacidad para resistir esta cortante. Entonces, algo más había pasado con el sistema y sin entrar a demasiados detalles técnicos para no aburrirlos demasiado, nos dimos cuenta que la interacción de estas armaduras con el sistema de losa había hecho que el sistema fuera demasiado rígido. De hecho, cuando hicimos las visitas, nos fijamos que esta losa no era losa cero, sino era una losa maciza y que en algunas partes tenía espesores de 18 y hasta 22 centímetros. No sabemos cómo estaba conectado aquí, pero definitivamente era el sistema demasiado rígido que terminó haciendo que el incremento del momento en la columna relacionado con la carga axial fuera significativo y eso fue lo que finalmente dañó el sistema. En otras palabras, o poniéndolo más en contexto, aquí no se consideraron algunas de las recomendaciones que están en la norma técnica. Aunque yo les acabo de presentar dos casos donde el edificio no se comportó bien con ese sistema estructural, deben de tener la confianza que si siguen las disposiciones de la normatividad, esto no les tendría que ocurrir. Vamos a voltear a otro punto. Quiero que ahora centremos la atención en la zona epicentral, es decir, en el estado de Morelos. Ven, aquí está un mapa del estado de Morelos, esto es más o menos los límites, y aquí desafortunadamente son muy pequeñas las estrellitas, pero estas estrellitas que están acá son las fechas o los epicentros de los sismos que han ocurrido en ese lugar, desde 1990 hasta 2018. Lo primero que hay que hacer notar aquí es que es un lugar donde finalmente sí hay epicentros, el epicentro más grande, bueno, estamos platicando acá, pues es este del 19 de septiembre del 19.1. Ahí había predominantemente estructuras de mapostería, había estructuras de concreto, pero que les cuento que también había unas estructuras de acero y son específicamente escuelas. Antes de continuar tengo que platicarles que desde 1944 hasta 1995 las entidades, los estados no podían hacer sus escuelas, sus propias escuelas, sino que existía un comité, ese comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que se llamaba CAPSE, que ellos eran los encargados de hacer escuelas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron muchas escuelas por módulos que se podían tener en una bodega y cuando alguien pedía una escuela, pues simplemente sacaban las partes que le correspondían y se las enviaban. Entonces, si en Colima querían una escuela, simplemente iban y sacaban las partes que le correspondían y mandaban la escuela para ir. Lo mismo si era en Mérida, o si era acá en Nijuana, o si era en la zona epicentral. Esto quiere decir que existen escuelas que no están diseñadas para la demanda de sismo o de viento, sino que son escuelas genéricas. Y específicamente encontramos estos dos tipos de estructuras, estructuras A68 y A70. Son muy parecidas entre sí. Vamos a ver cómo son. Aquí está la columna. Vean que la columna estaba propuesta con dos secciones canal, con una placa muy delgadita de este espesor. Le dirías que fuera muy poco pesada para que se la pudieran llevar o pudieran transportar. Iba coronada con esta trave. Esta trave es igual con una sección canal. Y luego también está aquí esta placa así doblada. Una vez que armaban el marco, para que no se les descuadrara, le ponían aquí un redondo, un redondo de dos pulgadas. A ver que les enseño unas fotografías. Y ya que tenían este marco y del marco de al lado, lo unían con estos puntales. Igual vean que son placas muy delgaditas. Entonces, para que se den una idea, así se ven las escuelas de lo que estamos platicando. Encontramos esta configuración, únicamente las columnas y las traves. Encontramos esta configuración con unos monos intermedios. Y también la configuración donde eran propiamente salones. Aquí está un vistazo de cómo se ven puntales hasta la columna. Vean cómo le ponían un hoyo y del otro lado le ponían una tuerca para simplemente asegurarse que no iba a descuadrarse el sistema. El problema es que ya vieron que las columnas estaban hechas con placa de mesero delgada. Entonces, ¿fue común encontrarnos con esto? Vean cómo las placas se doblaron, se desoldaron donde tenían soldadura. Vean, aquí se ve más o menos la referencia. Es una columna que no está diseñada para una zona císpica. Ya platicamos por otra razón. Y también encontramos mala interacción con los muros. Aquí está el efecto de columna corta que les platicaba el maestro Jan hace un momento. Vean cómo está en el proceso constructivo. Aquí esto está a punto. Así que cuando vino el sismo, esto se empezó a mover así. Y quiero que vean que aquí se concentran muchas fuerzas cortantes que finalmente ocasionaron este daño. Vean, acá sí lo separaron bien, pero no se separó lo suficiente de manera que un sistema daña al otro. Y de qué me sirve que el sistema esté en pie si las columnas, que es el principal elemento, pues está dañado y vean acá también una mala interacción con muros. Entonces, ya que sacamos la plática de los muros, pues vamos a hablar un poco más a profundidad cómo interaccionan con la estructura de acero. Entonces, vean, aquí tengo una curva que se llama curva de capacidad. Imagínense que yo tengo este marquito acá y estamos monitoreando el cortante en la parte de abajo y les propongo que monitoreemos el desplazamiento aquí. Entonces, yo le empiezo a empujar de izquierda a derecha y parto de un punto cero. Una vez que le empiezo a poner carga, voy dominando por aquí. Incluso si yo quitara la carga, pues me regreso al origen y vería el marco así tal cual está, así como está este edificio. Pero combinamos que yo le sigo poniendo...